Oye, esto es en el Callao, tu sabes, territorio Apache, dale like, dale like, con la barra brava, con la barra brava. Gua, gua, gua. Retuiteame, dale like. Oh. Alala lerele, alala lerelela. Tiene la mano en el bolsillo, se cae a ver su cuchillo y se encuida, oye, ten cuidado. Tiene la mano en el barrio, muchos guapos han matado. Pero que muchos han matado. Calle luna, calle sol. Uh. Calle luna, calle sol. Oiga señor, si usted quiere su vida, evitar ese tremor, o la tiene perdida. Tiene la mano en el barrio, si usted quiere su cuchillo y se encuida, oye, ten cuidado. Tiene la mano en el bolsillo, se cae a ver su cuchillo y se encuida, oye, ten cuidado. Tiene la mano en el bolsillo, se cae a ver su cuchillo y se encuida, oye, ten cuidado. En este barrio, muchos guapos han matado. En la perla, tú sabes. Calle luna, calle sol. Calle luna, calle sol. Calle luna, calle sol. En los barrios de Guapo, no se vive tranquilo. Pide bien tus palabras, o no vales ni un cuchillo. Oye, concha, concha, es tu mamá. Eh, eh. Es que tú eres, tú eres una cojuda, una cojuda. Pa' que tú veas que la sangre pesa más que el agua. Eh, como es. Dale like. Eh, eh. Le, 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 le. Camina y no mire pa' un lado. Camina pa'lante, no mire pa' nada. Saca tu bolsillo, tú estás arrancao. Camina pa'lante, no mire pa' nada. Dile que fuiste a la perla y pelao te han dejao. Camina pa'lante, no mire pa' nada. Que no tiene pa' ceviche, que no tiene pa' bacalao. Camina pa'lante, no mire pa' nada. Dile que te pusiste guapo y te cortaron en el callao. Camina pa'lante, no mire pa' nada. La gente la barra brava ya te tiene controlao. Camina pa'lante, no mire pa' nada. Camina y no mire pa' un lado. Camina pa'lante, no mire pa' nada. Y ten cuidado, y ten cuidado. Camina pa'lante, no mire pa' nada. Métale al cuchillo, tú estás arrancao. Camina pa'lante, no mire pa' nada. En el hospital te dejaron mire pa' nada. Camina pa'lante, no mire pa' nada. Porque eres un sapo, y no eres babalao. Cholli, pa' que suene elТ motor así Cholli, cho, 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 cho Cholli, pa' que suene el Narz Butler así Cholli, chúpate este pirulí Cholli, pa' que suene el time Cholli, oye, quédate juntito a mi Si te meten en el callón con guaperías De allí no vas a salir Cholli, pa' que suene el Job así Tú entra en el callón llorando, llorando Riendo no vas a salir Ay, que todo es para ti, todo es para ti, todo es para ti, todo es para ti Joderera, pa' que goces o traigas tu ego, mami El ceviche que me diste todito me lo comí La lista de mosca, la lista de mosca que me diste me la metí, me la metí Es que me gustó, me gustó, me gustó y quiero repetir, eso te digo pirulí Y yo quiero con ají, échale arraca, vamos pa' encima Lo malo se me olvida, que le meta la tipa, métele duro a la cachimba La chimba, la chimba, la chimba, la chimba, y con el calo te castiga El peruano va pa' arriba Ay, que mira, 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 mira La mira que ya me tiene frenteao La mira pa'lante, la mira para el lado La puñalada que te diste te la ha buscado La mira pa'lante, la mira para el lado Dicen que el tipo está necesitao La mira pa'lante, la mira para el lado Por ser tan sapo lo dejaron tirao La mira pa'lante, la mira para el lado Dicen que no tiene con buen celao La mira pa'lante, la mira para el lado Dicen que tiene su pensioncita, que está retirao La mira pa'lante, la mira para el lado El pico sabe que le dieron, que estaba guao La mira pa'lante, la mira para el lado Y a la chicana que le dieron, todavía no se la ha tomaao La mira pa'lante, la mira para el lado En el cusco dicen, dicen, que el ambiente está pesao La mira pa'lante, la mira para el lado Al veintiocho le llaman colorao La mira pa'lante, la mira para el lado La mira pa'lante, la mira para el lado A la casita no me he mudao La mira pa'lante, la mira para el lado Pa'lante, 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 pa'lante La mira pa'lante, la mira para el lado Sigue elegante, sigue elegante, caliquinao Le van a poner el chaleco, el chaleco, a ver si te salva la Cuidao Dale like Bueno para su casa que ya es muy tarde Se acabó el trago Se acabó el trago